Mami, when I wake up, la música no stop Me puse mi vestido, colo colorido Me olvido de todo, absoluto todo Mis amigos y yo, aquí hace calor Como fiesta bachador, fotos para insta Como fashionista, yo soy la chiquita Con muchas necesitas Yo soy pequeñita, bonbon Loco, reggaetón in my room Escucho J-Lo, me gusta Sia Este es mi día Ay, qué alegría, pam, pam Eres bonita mía, pam, pam Leí mi melodía, bailo cada día Siento como Sia Ay, qué alegría, pam, pam Eres bonita mía, pam, pam Leí mi melodía, bailo cada día Siento como Sia Ay caramba, mis amigos no me le aman Mami, papi, we're gonna have some fun No llores, mi chiquita Tú eres muy bonita Mi familia y yo Aquí hace calor Como fiesta bachador Música es mi destino Estoy en mi camino Dale, siga, siga No piense en la fatiga Yo soy pequeñita, bonbon Loco, reggaetón in my room Escucho J-Lo, me gusta Sia Este es mi día Ay, qué alegría, pam, pam Eres bonita mía, pam, pam Leí mi melodía, bailo cada día Siento como Sia Ay, qué alegría, pam, pam Eres bonita mía, pam, pam Leí mi melodía, bailo cada día Siento como Sia Como, como Sia Mi ritmo mi deseño Seguire mi sueño The party never stops Oh, la, 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 la No turn, no waste, no bla, bla, bla Mi ritmo mi deseño Seguire mi sueño The party never stops Oh, la, 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 la No turn, no waste, no bla, bla, bla Yo soy pequeñita, bonbon Loco, reggaetón in my room Escucho J-Lo, me gusta Sia Este es mi día Ay, qué alegría, pam, pam Eres bonita mía, pam, pam Leí mi melodía, bailo cada día Siento como Sia Ay, qué alegría, pam, pam Eres bonita mía, pam, pam Leí mi melodía, bailo cada día Siento como Sia Como, como Sia